Hacía las cosas por inercia. Me acuerdo que teníamos que registrar a Bella. No sabía ni qué nombre ponerle. La gente me preguntaba y no sabía ni cómo llamarla. Estuve una semana sin llevar a los niños al cole. Era incapaz de salir de casa. Tenía miedo. No quería llevarles al cole, que las mamás me viesen, que me mirasen. No quería aceptar la pérdida. No quería aceptar el consuelo de las personas. Había silencios. Yo iba al colegio, yo iba al parque de bolas, donde he pasado tanto tiempo. Iba a cada sitio que iba, había un silencio, una cara de... Y era como que todo te lo hacía recordar. Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella, veo como a su hermano al lado y siempre que la veo me pregunto. ¿Así estaría él? Y... 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 Y...